bienvenido bienvenida a una persona mira hoy te voy a mostrar cómo vamos esta planta que es lechuga ya culminó su ciclo entonces vamos a poderla para guardar estas semillitas de lechuga y volverlas a sembrar mira acá ya estuve cortando estas ves acá están ahí adentro sacar una para que la puedan ver por ejemplo esta sacamos acá y acá hacemos así adentro están todas las semillitas de lechuga estas semillitas están acá se vuelven a sembrar van a la tierra y vamos a tener más lechugas yo lo que voy a hacer es estas propias tenemos muchas lechugas es podarlas todas y guardarlas en un recipiente